Hola a todos, acá Elvis Marte, de Paleta Cierta del Fauno. Hoy el DX1, la síntesis FM, y bueno, vamos a ver un poco este aparato y cómo se compone este tipo de síntesis. Genial, este segundo capítulo de nuestros encuentros lo vamos a dedicar a, digamos, el instrumento pionero en la introducción de la síntesis por medio de tecnología digital, digamos, la música en nivel general, probablemente el instrumento más popular hasta las finales de los 80, nunca había habido un instrumento que esté vinculado a la música electrónica con tanto nivel de llegada a todo tipo de música, hasta la aparición del DX7 y toda la serie de DX. Y hoy estamos con el DX1, que es como el instrumento emblemático en el sentido de la potencialidad de la primera generación de síntesis de FM de Yamaha. Aparte de un instrumento raro, ¿no? Raro de conseguir, digamos, hasta el momento. Sí, se hicieron muy pocos, era como, bueno, era y es un instrumento tope de línea, y de alguna forma fue como el lujo que se dio Yamaha respecto a implementar no solo el potencial de la síntesis a su máximo nivel, es un instrumento que tiene 32 voces de polifonía, tiene como, si fueran, como la ingeniería de 2 DX7 adentro, más un audio un poco más profesional respecto a las salidas, las salidas balanceadas, etc. Y se puede configurar su doble ingeniería, digamos, de FM, como fueran dos instrumentos también, dos instrumentos de 16 voces, el layer o el split, con un teclado con peso de piano, con aftertouch polifónico, con la única interfaz que presentó este tipo de síntesis en la que podés tener una visualización de muchísimos parámetros en simultáneo, lo cual, justo en este tipo de síntesis, amigo, muy bienvenido, por el nivel de complejidad de la cantidad de data que se maneja, así que realmente es un instrumento muy peculiar, si son muy pocos, por un instrumento muy caro, más o menos, hay alrededor de unos 100 instrumentos hechos, en algunos datos dicen unos 75, 80, otros dicen 120, tal como por ahí en ese margen, y fue utilizado, digamos, por bandas o solistas muy profesionales, bueno, tenemos ejemplos de Petro Boys, Light Strip, Kitaro, pero efectivamente el instrumento que dio como el gran paso es el Dx7. Claro. El Dx7, en los dos primeros años de venta, llegó a vender unas 200.000 unidades entre 1983 y 1985, más o menos, cuando, por ejemplo, el Mini Mood, en 10 años, de 1970 a 1980, que fue cuando se produjo, vendió un poco más de 12.000 o hasta 13.000, o sea, una diferencia muy, muy grande, y bueno, parte de eso es que hace que la presencia de la serie de X de Yamaha haya marcado como un punto histórico muy, muy, muy importante en el desarrollo del estudio de la música en general. No solo de la música electrónica. En la banda pop lo teníamos de los 80 a full. Sí, sí. Pop, soundtracks, música de publicidad, música folclórica, o sea, fue un instrumento que aparte se utilizó el Dx7 y otros derivados de la serie de X, hubo Dx más chicos también, ¿no? Dx9, Dx21, Dx27, Dx100, módulos, todo tipo de versiones, incluso como parte del audio de computadoras, no solo computadoras de Yamaha como la CX, sino también vinían como chip de FM en la Sunblaster, por ejemplo, en juegos electrónicos, pero fue un instrumento que también, por el tipo de síntesis que tiene y el tipo de audio que consigue, fue utilizado como una especie casi de plazo de muchísimos otros instrumentos de teclado, órganos, pianos eléctricos, además de sonidos sintéticos y sonidos imitativos de otras cosas, frases, violines. Así que, bueno, es un tipo de instrumento, toda la serie de X y sus derivados muy rico para tratar. El hecho de que éste sea una versión poco conocida y a su vez la más grande de todas, es algo también muy interesante para dejar registrado. y a su vez la más grande de todas, y a su vez la más grande de todas, y a su vez la más grande de todas, y a su vez la más grande de todas, y a su vez la más grande de todas, y a su vez la más grande de todas, y a su vez la más grande de todas, y a su vez la más grande de todas, y a su vez la más grande de todas, y a su vez la más grande de todas, y a su vez la más grande de todas, y a su vez la más grande de todas, Gracias por ver el video. 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 Venía con interfaz MIDI, que había hecho como su debut oficial a fin de 1982 y comenzó a verse reflejada en la presión de muchos de los cinturizadores de 1983. Y utilizaba el DG7 un teclado sensitivo, cosa que también era bastante poco habitual incluso en el mundo de los cinturizadores profesionales. En esa época, los instrumentos analógicos que eran los instrumentos analógicos que eran los instrumentos analógicos que tenían entre 6 voces, en el caso del memory move, u 8 voces, el OVXA y el Júpiter 8, con teclados que no eran sensitivos y con un panel lleno de perillas y botones, como la de todos los cinturizadores analógicos conocidos hasta ese momento. El Yamaha DG7 fue un cambio de paradigma total. Cositas muy pequeñas, pero no podían guardar, por ejemplo, esos paches con nombres. El hecho de que el teclado sea sensitivo y que la síntesis que utiliza tenga una claridad que nunca se había escuchado antes en síntesis analógicos y que además podía de alguna manera emular el comportamiento de algunos instrumentos acústicos, hizo que transformaran el teclado, entre comillas, perfecto para muchísimos tipos de música completamente diferente. Y a pesar de que sus posibilidades de programación a nivel síntesis son extraordinarias, quizás su gran sonido y su curva de aprendizaje de la síntesis y su poca relación con los tipos de sensores preexistentes hicieron que la mayoría de los instrumentos de Yamaha fueron utilizados solamente con su presencia. Dando lugar a un fenómeno también nuevo que era el fenómeno de la creación y comercialización de patches o sonidos. Gente que se dedicaba específicamente a crear librerías de sonido para que la gente comprara y ampliara los sonidos de sus cintes por medio de cartridge hechos por firmas que no eran de Yamaha. Por un lado fue una paradoja similar a la que ocurrió cuando aparecen los primeros sensores Mood, en el cual surgen en un contexto, llamémoslo académico, de música experimental o electroacústica, pero se popularizan con un uso que de alguna manera es casi como contradictorio con la búsqueda de ese tipo de música, pero que eso también sirvió justamente para expandir el sinensor por fuera de los límites del nicho, por ejemplo, de alguna forma, de la música experimental. En el caso de la serie de X, esto fue nuevamente así, un instrumento con un potencial de síntesis increíble que la mayoría de las veces se vio limitado a ser un instrumento de imitación de otros sintetizadores y que la gente simplemente pasara a presets y tocara la parte más, llamémosla clásica del instrumento, que son el teclado, la rueda de pitch y modulación. Ahora vamos a hacer en la parte siguiente una descripción de las distintas formas de edición del sintetizador, haciendo un poco gala de las posibilidades de visualización de varios parámetros simultáneos y luego en otra parte del video vamos a hacer una visión más detallada, del aspecto más espectral de lo que tiene que ver con la síntesis, promoción de frecuencia y modulación de fase. Voy a la segunda parte, no cortamos. Este instrumento, al igual que toda la primera serie de sintetizadores de FM de Yamaha, trabaja a partir de la relación entre dos o más ondas sinusoidales que pueden estar ubicadas en dos tipos de funciones. Pueden ser utilizadas como ondas portadoras de la señal de audio o como ondas moduladoras de una señal portadora. Los primeros dos sintetizadores que Yamaha puso a la venta con este sistema estaban más orientados a ser vendidos como un teclado digital con una multitud de sonidos, pero sobre todo sonidos orientados a la emulación de pianos eléctricos y acústicos que son el Yamaha GS1, un instrumento también de tope de línea con un teclado muy similar a este con peso de piano y demás incluso casi una especie de forma como de pequeña cola de piano y el GS2, que era también la versión un poquito más económica. Esos instrumentos utilizan ocho operadores, pero configurados todos como pares de portadoras moduladoras. Ya a partir de la serie de X empieza a, de alguna manera, estar accesible para el usuario, no solo la programación por parte del propio panel sino lo que se llama la configuración de la FM algorítmica, en el cual una X cantidad de operadores pueden configurarse como portadores o moduladores según el algoritmo que se elija. El Yamaha DX9 traía cuatro operadores sinusoidales y el Yamaha DX7 y el DX1 trabajan con 32 algoritmos con seis operadores. La estructura de los algoritmos nos determina qué función van a cumplir los operadores. Se van a ser portadores, moduladores y se van a tener automodulación. La selección del algoritmo es lo que determina lo que sería como el ruteo básico de trabajo. Cada operador es idéntico a cualquiera de los demás. Es un generador de la sinusoidal cuya amplitud es controlada por un envolvente de varios pasos. Las envolventes, que son otro capítulo muy interesante dentro de este tipo de síntesis, tienen una configuración que tampoco es la tradicional envolvente ADCR que tenían la mayoría de los sinusoidales previos a esta línea, sino que es un envolvente de velocidad y nivel con ocho segmentos programables. Volviendo a la configuración de los algoritmos, en este sintetizador podemos ver los 32 algoritmos elegiendo en la parte de programación cuál número de algoritmo vamos a seleccionar para trabajar y esta configuración que vemos acá nos muestra cómo están ordenados los distintos operadores. Los mismos seis operadores se pueden configurar en posiciones muy distintas según cuál es el algoritmo seleccionado. Por ejemplo, en este algoritmo, que es el número 6, hay tres operadores, el operador 1, 3 y 5, que son portadores de la señal de audio. Mientras que el 2 modula al 1, el 4 modula al 3 y el 6 modula al 5. Y además hay un bucle de realimentación entre el 6 y el 5 que está marcado por dos puntitos. En cambio, si yo selecciono este otro algoritmo, los portadores son el 1 y el 3, el 2 modula al 1, pero luego hacia el 3 va una cadena de moduladores, el 6 con automodulación al 5, el 5 el 4 y el 4 al 3. Cada operador tiene su envolvente de amplitud y una salida de amplitud que es programable, que se llama output level. En el caso de que el operador sea un portador, el output level va a significar su volumen de salida. En el caso de que el operador sea un modulador, va a implicar la cantidad de modulación. Con estos botones yo selecciono qué operador quiero programar y con estos botones de acá abajo, qué operadores quiero tener prendidos y apagados. Es como un mute de operadores. En este momento, en este algoritmo, que es el algoritmo número 1, tenemos el operador 1 como portador y el 2 como modulador. Estamos escuchando ahora solamente una silusoide producto de la amplitud del operador 1. Si yo bajo la amplitud del output level del operador 1, lo que baja es el volumen. Pero si yo voy al operador y subo o bajo el output level del operador 2, lo que va a estar subiendo o bajando es la cantidad de modulación del 2 sobre el 1. El principio de la modulación de frecuencia es que, de alguna manera, algún tipo de forma de onda o envolvente afecte la frecuencia de otra onda que está en frecuencias de audio o que está siendo audible. El típico principio de modulación de frecuencia en los instrumentos acústicos se da en el ejemplo del vibrato, en el chelo, en el violín, por ejemplo, cuando una persona que está tocando el instrumento sobre una cuerda realiza un movimiento de tensión y destensión de manera cíclica. Eso sería el equivalente a modular la frecuencia del oxidador con un oxidador de baja frecuencia. Lo que tiene la síntesis FM es que, con un principio que también ya se utilizaba en radiofonía, se realizan modulaciones en frecuencias altas, no en frecuencias bajas. En la radiofonía se usan frecuencias en megahertz, en el cual, por ejemplo, una onda, la frecuencia determinada de una radio, es modulada en frecuencia por la amplitud del programa de radio. Si la radio es AM, lo que se modula es la amplitud, si la radio es FM, lo que se modula es la frecuencia, y luego eso se demodula, restando la frecuencia de la señal portadora de la radio, cuando uno quiere sintonizar una radio. En la síntesis FM, las dos señales, la de la portadora y la moduladora, trabajan en frecuencias de audio. Entonces, lo que se produce es una forma de onda que se complejiza a partir de modularla a una velocidad muy rápida. Si la modulación se realiza por frecuencias bajas, la sensación que uno percibe es que el efecto de la moduladora es audible y reconocible en su forma para el oído. En cambio, cuando la modulación de frecuencias ya es rápida, uno no puede distinguir la afinación y desafinación porque ocurre a una velocidad muy rápida, y se produce esta percepción de un timbre más complejo, una forma de onda más compleja. Vamos a hacer ahora, primero, un típico ejemplo de modulación en frecuencia baja. Estamos escuchando acá una modulación amplia, pero que todavía percibimos como una desafinación que nosotros podemos, de alguna manera, percibir en esa rugosidad que tiene este sonido. Por ejemplo, ahora lo vamos a hacer más evidente. Fácilmente perceptible la subida y la bajada de la frecuencia y ahora voy acelerando la velocidad de modulación de 1 Hz hasta 9 Hz con 77 Hz. O sea, de un ciclo por segundo para la moduladora a casi 10 ciclos por segundo para la moduladora. Ahora, vamos a hacer todavía más drásticos en el cambio de frecuencia de la moduladora. De 10 ciclos por segundo a casi 100 ciclos por segundo, 97 ciclos por segundo, modulando a una onda que también está en frecuencia de audio. La onda portadora es esta. O sea, la frecuencia de esto es lo que yo modulo con la otra onda. Si yo escucho estas dos ondas, o sea, pongo a las dos como portadora, el resultado es esto. La onda que estaba usando antes de portadora y esta es la frecuencia con la que la voy a modular. Sumadas, se forma aditiva, suena así, pero poniendo a esta a modular a esta, el resultado es este. Un timbre completamente distinto y ya a esta velocidad es muy difícil de darse cuenta que efectivamente una onda está cambiándole en forma cíclica la afinación a otra porque eso está ocurriendo en una velocidad muy rápida. El resultado es que estas dos ondas sinusiales que están interactuando ahora con modulación dan un resultado de una onda mucho más compleja y por lo tanto un espectro mucho más amplio que dos simples frecuencias como las que efectivamente son las que están operando en este momento. La relación moduladora portadora tiene muchos puntos importantes a tener en cuenta. Uno, la afinación que tienen la una y la otra. Otro, la amplitud con la que se realiza la modulación o desviación de frecuencia. Y como en este sintetizador la amplitud de cualquier operador, sea portador o modulador, puede ser manejado por medio de un envolvente, esos cambios en la amplitud de modulación pueden ser dinámicos. Por ejemplo, yo puedo determinar ahora que la modulación del operador 2 sobre el 1 tenga un cambio a lo largo del tiempo. A lo largo del tiempo. o... o estos eran cambios en el envolvente del pitch o cambios en lo que sería la amplitud de modulación este sonido al día que está cambiando de frecuencia está cambiando también de timbre ahora esto no va a cambiar más de frecuencia solamente va a cambiar en timbre acá estamos viendo la modulación de un operador el 2 sobre la frecuencia de esta onda pero la amplitud del operador 2 está encontrado por un envolvente que inmediatamente sube a su máximo nivel y luego lentamente comienza a descender hasta 0 eso produce que en lugar de que la modulación esté constantemente en la misma amplitud, que sonaría así vaya descendiendo su amplitud en el tiempo para producir un sonido que de a poco se va limpiando la relación entre la afinación del portador y el modulador es crucial para determinar la ubicación de los distintos parciales que aparecen en el espectro y los otros sonidos que aparecen en el tiempo qué es lo que vamos a hacer se van a ver si vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver nos vemos ya